Desde hace varios días, la población de Anamorós realizó la denuncia de dos cocodrilos en el río de Anamorós. Y hay bastantes obstáculos, como que son piedras y todo eso, eso los está dificultando un poco para poder realizar la captura. Anda por 1.20, entre 1.20 y 1.30 más o menos el tamaño. Es pequeño, es pequeño. Pues ahí hay que tener paciencia un poco y esperar que salga, para poder tratar de hacerlo llegar a donde tenemos el trasmayo, para que pueda caer. Entonces ahí lo único es tener paciencia y esperar un poco. Personal de Medio Ambiente se hicieron presentes para realizar la extracción de los rectiles. Lo primero es tomarle medidas, de ahí se le hace un marcaje que nosotros tenemos para poder identificarlo en el futuro. Y posteriormente se lleva a ver cómo está de salud y todo, ¿verdad? Tendría que revisarlo la doctora del Ministerio de Medio Ambiente. Y posteriormente a eso se hace una liberación acá en uno de los manglares de la Bahía de la Unión, de un área natural protegida que es el hábitat de ellos. Hace aproximadamente unos dos, tres meses fuimos a traer uno aquí por Santa Clarita. Es bastante pequeño, por un metro andaba. Y el mismo procedimiento se marcó y ahí está en la Bahía de la Unión el cocodrilo. Asimismo el año pasado fuimos a traer uno ahí por lo que es el puente, lo que es la frontera ahí en el amatillo. Y el mismo procedimiento igual se le realizó. Lo que se puede dar es que la gente lo vaya a golpear al animal y lo vayan a matar, ¿verdad? Entonces, pero de ahí por atacar a alguna persona, si ustedes se han fijado, el cocodrilo siempre trata de huir de las personas. Entonces, a menos que alguien se logre parar o algo, por lo visto tal vez le tiren comida o algo, ahí podría ocasionar algo. Entonces, la idea es esa, tratar de que no me le vayan a hacer daño al cocodrilo y llevarlo a un lugar seguro. Tras varios intentos, aún no se ha logrado extraer los reptiles. El personal de la Alcaldía Municipal de Anamorós informó que en esta nueva semana se estarán realizando nuevos intentos para poder extraer los reptiles y ubicarlos en un lugar donde no sean un peligro para los habitantes. Con imágenes de Iván y Velázquez, informó para Noticiero Alzamorano, Moisés Paniagua.